Muy buenos días compañeros, si se le dificulta ahorrar dinero porque se siente muy apretado con su cuenta o porque no sabe cómo hacerlo, le sugerimos que considere algunos datos, mejor dicho, cambios que debe hacer si en verdad quiere y necesita ahorrar. Hay quienes creen que trabajan y se esfuerzan mucho como para negarse a comprar lo que les gusta o lo que quieren, pero también aquí se involucra la percepción del ahorro, lo que espera a futuro y de cómo proyecta vivir o qué metas quiere alcanzar. Para hacer realidad muchos de sus sueños debe saber que para la mayoría de ellos necesita dinero y deshacerse de deudas que le impiden que su salario rinda más. Y es que existen algunas tácticas para que pueda empezar a ahorrar sin hacer grandes esfuerzos, solo implica cambiar algunos hábitos y percepciones que tiene sobre el dinero, es cambiar su estilo de vida. Con la comida, implica que debe empezar a considerar hacer compras por mayor o a granel, incluso empezar a cultivar aquello que pueda. Por supuesto, esto también implica alejarse de restaurantes y hacer de la cocina una de sus mejores aliadas, gastar a menos. Con el carro puede resultar doloroso, pero hacer cálculos anuales del mantenimiento del vehículo puede darle sorpresas. Si su trabajo no depende de él, considere ahorrarse por unos días la gasolina viajando en bus. En otras compras, comprar usado puede ponerlo en práctica con la ropa, electrodomésticos, platos o muebles. Esto puede ayudarle también ahorrándose más de un 50% del precio real. Con su espacio, poner a disposición si tiene habitaciones extras en la casa puede ser un ingreso más y reducirle sus gastos. Con el tiempo libre, tampoco significa que pasará encerrado en casa, pero puede considerar opciones de disfrute que no requieran gastar dinero. Pero esto también requiere un cambio de mentalidad. Con lo material, existe algo más allá de las posesiones y propiedades. Es bueno tener aspiraciones y estas impactan su presupuesto. Debe no solo cambiar en la mentalidad de querer acumular y comprar más y más. Con sus pensamientos, no se permita pasarse del presupuesto planeado. Y con el dinero, no piense en porcentajes, sino en cantidades. Lo importante es considerar que existen escalas y niveles, porque el cerebro tiende a normalizar las cosas para que los dos casos parezcan similares. Es por eso que debe considerar sus cantidades de ahorro. Así finalizamos, regreso con ustedes. Gracias. 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 Gracias.